En este video tutorial estaremos viendo la segunda parte de cómo configurar nuestro fader de un playback Ahora, las otras dos opciones, como su nombre lo indica, es que el fader va a controlar el tamaño como la velocidad del efecto que esté guardado dentro de este fader Por ejemplo, si yo le indico que sí, todo esto es conforme yo vaya subiendo, voy a tener control en este fader del tamaño de ese efecto Voy a indicarle que controle los dos, tanto velocidad como tamaño o simplemente que controle cada uno por separado Vamos a ver ahorita que simplemente controle como tal exclusivamente el tamaño y vamos a cambiar ahora para que controle la velocidad Si ustedes observan, ahí está arrancando a la máxima velocidad, pero yo aquí tengo el control de esa velocidad con el máximo tamaño que va a tener ese efecto También vamos a hacerlo que controle los dos parámetros, tanto tamaño como velocidad Si ustedes observan, aquí está arrancando con una velocidad y con un tamaño en cero Y conforme yo vaya subiendo el fader, lo que va a ir haciendo la consola va a ir activando como tal este efecto Y lo va a ir controlando tanto de tamaño como de velocidad En el siguiente caso, lo que vamos a hacer es que el fader controla o va a trabajar como un crossfader Esto es manejarlo como un tipo de teatro Primero todas las demás opciones deben de estar en no, y lo único que debe estar como tal activo es que el fader controle manualmente como crossfader Esto es que nosotros cuando subamos el fader se va a activar un cue Y cuando bajemos se va a activar otro segundo cue Pero aquí nosotros vamos a tener la posibilidad de trabajarlo como un crossfader o el manejo de los tiempos dentro de este cue Por ejemplo, aquí yo voy a subir mi fader a que empiece con el cue número 1 Y si ustedes observan, está el fader controlando en un modo manual el crossfader Esto es, si yo bajo el fader, dependiendo de la velocidad va a ser conforme vaya entrando mi siguiente cue En este caso voy a bajar el fader lento y si ustedes observan, el tiempo de fade yo se lo estoy indicando con este crossfader O el fader trabaja como un crossfader Voy a subir al primer cue, en este caso conforme yo vaya subiendo es como se va a activar Lo voy a hacer con una velocidad más rápido, voy a bajar rápido, voy a subir como tal rápido Si ustedes observan, simplemente el fader trabaja como un crossfader o como un fader de tiempo Tanto de entrada como de salida del siguiente cue También otra de las opciones es que el fader controle los tiempos Este fader se va a convertir en un fader de tiempo Cada vez que yo suba voy a tener el máximo de tiempo que son 10 segundos Y en el modo en el que está, si yo lo dejo en la parte de abajo, va a ser en 0 tiempos Por ejemplo, desactivé todas las opciones y lo único que le indiqué es que voy a controlar este tiempo Vamos a observar como se comporta el fader, está abajo Igual yo le di un go para que se activara este playback Recordemos que yo tengo desactivado que el fader lo activo y que le reinicie Vamos a ver como trabaja Si yo presiono go, si ustedes observan, está entrando el cambio de color en una manera de 0 segundos Si yo lo subo a una velocidad que serían 5 segundos porque está en la mitad de los valores Si yo presiono en este caso el go, ustedes van a observar como el siguiente cue va a entrar con un fade En este caso este cue, perdón, en este caso este fader está trabajando, está actuando como un fader de tiempo Simplemente si yo lo subo un poco más el fader va a tener más tiempo de transición Voy a presionar mi cue número 1 Si ustedes observan, tengo ya un fade in como tal En el cual yo ya lo puedo como tal controlar con este propio fader dentro del cue Dependiendo de que cue esté yo puedo ir modificando inclusive la velocidad A lo mejor en el siguiente cue yo quiero que haga un cambio de velocidad O quiero que entre ese cue rápido Bajo el fader, presiono go Y si ustedes observan, está entrando con una velocidad de fade mucho más rápida Si yo lo indico como tal a 0, presiono go, el cambio lo está haciendo mucho más rápido Igual si ustedes observan, tanto el pausa como tal me sirve para regresar o adelantar En esta parte de los botones lo veremos en un siguiente video de como configurar el botón de go y de pausa Las funcionalidades que yo le puedo dar a estos dos botones Y ya por último vamos a mostrar cuando nosotros queremos configurar el fader Y que vaya saltando el cue conforme nosotros vayamos subiendo el fader O conforme nosotros vayamos bajando el fader Lo primero que tenemos que hacer, vamos a tomar en esta página 1, este playback 2 Que tiene 4 cues Lo cambio a cue timing, presiono ver opciones Tengo que deshabilitar lógicamente las dos primeras para cuando suba y baje el fader No se deshabilite y que no controle ni siquiera los canales HTTP Porque solamente quiero que el fader me sirva para ir accionando un cue o diferentes cues Y voy a dejar activo que el fader salte entre cada cue Aquí está seleccionado, lo único que voy a hacer es presionar go para activar el cue Este es mi primer cue Y conforme yo vaya subiendo el fader voy a ir accionando cada cue Como bien lo indica la acción que acabamos de activar Voy a ir subiéndolo poco a poco para que vayan observando Cómo se va activando cada uno de los pasos que está dentro del cue Esto es si tuviera 5 o 6 cues se van a activar más cues Igual si lo deslizo se van a ir activando los cues En este caso en regresar hasta el número 1 Hasta aquí este video tutorial y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales